Hola, soy Isma Soho, jugadora de Fútbol Sala del Deportivo Córdoba Cajasur. Y nada, este partido lo vamos a ganar entre todos. Ganar es también actuar con respeto y responsabilidad. El Fútbol Sala nunca para. En Andalucía jugamos desde casa. Hola, soy Juan Macubero, entrenador del Córdoba Deportivo Femenino. Y este partido lo venceremos entre todos. Hay que actuar con respeto y responsabilidad. Y en Andalucía venceremos desde casa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Ruiz, soy el seleccionado andaluz de Fútbol Sala Levín. Me agradezco que este partido lo vamos a ganar si todos ponemos de nuestra parte. Porque el Fútbol nunca para. En Andalucía jugamos en casa. Hola a todos, soy Pablo, jugador del reino Fútbol Sala. Estudiando y jugando en familia. En Andalucía se juega en casa. Yo me quedo en casa. Hola, soy Alfonso Torres, director de Granada Sport Directo. Y este partido lo jugamos todos. Porque el Fútbol nunca para. En Andalucía jugamos en casa. Hola, soy Rafa López, jugador del Palma Fusa. El partido contra el coronavirus lo vamos a ganar. Hola, el Fútbol Sala no para. Yo desde las Islas Baleares y vosotros desde Andalucía nos quedamos en casa. Hola, soy Víctor Torrecillas Colomer, seleccionador andaluz de Fútbol Sala de la categoría Benjamín. Quería deciros que este partido lo debemos ganar entre todos. El fútbol nunca para. Nosotros, aquí en Andalucía, jugamos en casa. Hola, soy Cristian Pobea, jugador del Pozo Murcia de la Selección Española. Y este partido lo vamos a ganar. El fútbol y el fútbol Sala nunca pagan. Andalucía juega en casa.